Hola a todos chavales, bienvenidos una vez más al canal de Mr. Enix HD Bueno, en esta ocasión os voy a explicar como podemos renderizar nuestros vídeos con más rapidez, mayor velocidad y por lo tanto menor tiempo con el Sony Vegas Pro 12 Bien, para empezar voy a deciros que no vamos a usar ninguna mierda de esas de abrir el analizador de tareas, poner prioridad alta, todo eso es mierda Lo único que hace es ralentizar el uso de los otros programas y ya está, y no aporta nada en cuanto a la renderización Así que bueno, todos esos tutoriales son una puta mierda, basura asquerosa, acabada Que para hacer eso lo que cogemos es, enchufamos la pantalla a un microondas y intentamos renderizar de ese modo que seguro que renderizamos más rápido Os lo digo en serio, así que vamos a proceder con el tutorial Para empezar deciros que hace falta, este tutorial se basa en un hardware del ordenador Lógicamente se basa en el hardware, por lo tanto si tenéis un ordenador que es de mierda de por si, dejarlo porque no valdrá la pena que lo intentéis Cuando digo mierda me refiero, dual core, es decir, dos cores, de cual a cuantos gigas solo tengáis, dual core Si tenéis una tarjeta gráfica de mierda, si tenéis una tarjeta gráfica integrada No os... Momento No os guíéis por las gigas que tienen una tarjeta gráfica Porque te puedes encontrar una tarjeta gráfica de un giga, de dos gigas, de tres gigas y sigue siendo una puta mierda peor que la mía de un giga, por ejemplo, vale O sea, hay que tenerlo muy en cuenta eso, no os guíéis por las gigas La cuestión es que vuestra gráfica tiene que tener la tecnología CUDA Core No os lo voy a explicar porque eso es un tema de aquí A las palmas canarias, no, a Las Vegas Así que bueno Digo Sony Vegas Pro 12, ¿por qué? Porque Sony Vegas Pro 12 incluye en sus actualizaciones y en sus mejoras el sistema ¿Qué coño sistema? Incluye la codificación de vídeo a través de la tarjeta gráfica ¿Qué significa eso? Que podremos usar el potencial de nuestra tarjeta gráfica Que no es poco Porque para mover un puto juego todas las texturas y toda la mierda que hay allí Es un montón, o sea Y poder usar toda esta potencia Por lo menos mi tarjeta gráfica vale el doble que el procesador Así que ahí lo dejo Podemos usar toda esta potencia Para renderizar nuestros vídeos Es decir, integramos la tarjeta gráfica dentro del Sony Vegas Pro 12 No estoy al tanto si los otros lo hacían Ya que los otros usaba un ordenador O sea, en las versiones anteriores del Sony Vegas Pro 12 Usaba un ordenador con una tarjeta gráfica integrada Por lo cual tiraba de procesador Lo primero que vamos a hacer es poner aquí un vídeo Lógico Vamos a ir a opciones, preferencias Aquí en vídeo Bueno, para empezar Los gigas de la RAM para la vista previa Es decir, si esta vista previa tiene muy poca RAM No podrá tirar los fotogramas a la velocidad que podría llegar a renderizar O sea, que si en realidad el ordenador puede llegar a renderizar Yo que sé A 100 Por deciros algo, que es imposible Supongo, no sé 100 fotogramas por segundo Y el reproductor este de aquí Solo puede Solo tiene 200 megas Que es lo que viene por defecto Solo te da a 20 megas por O sea, a 20 fotogramas por segundo No va a haber nada que hacer Entonces yo aquí He puesto 1024 por poner algo Pero voy a poner 2048 Aquí también Entonces, muy importante Número de subprocesos de renderización No sé para qué sirve esto muy bien Pero yo creo que esto se puede aumentar Y darle mayor empujón a la renderización Ya lo miraré con más profundidad Porque tampoco quiero decir que toquéis las cosas Porque sí Lo que no sé no lo voy a decir Así que no lo toquéis Dejarlo como está Aceleración GPU de procesamiento de vídeo Aquí es donde yo quería llegar Y aquí Si os aparece la tarjeta gráfica O si os aparece desactivado No aparece nada Es que no podéis hacerlo Así que ya mismo podéis dejar de ver el vídeo Perder vuestro tiempo Y aprovecharlo en otra cosa Si os aparece la tarjeta gráfica Aquí es que aún Tenéis el sistema La tecnología de CUDA Core Y podéis seguir viendo el vídeo Porque sí os puede llegar a servir Aquí de momento vamos a aplicar Y vamos Este mensaje que era Vale, vale, vale Ya está Aquí dice que Cuanta más RAM pongas aquí Menos tendrá el PC Lógico Lógico Aceptar Para que los cambios Sultan efecto Es necesario cerrar Y volver a iniciar la aplicación Vale, vamos a dar a aceptar Vamos a dar a aceptar 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 Me cago en la puta Aceptar Motherfucker, tío Esto es una puta broma, ¿no? Bueno, da igual Lo cerramos así No me deja tampoco A ver, lo voy a cerrar ¿Será porque es lo que quiere El programita de los cojones? ¿No? Cérrate Tío, esto es un troll duck De cojones, tío A ver, vamos a cerrarlo por aquí Porque Si quiere que lo reinicie Yo lo reinicio Yo no tengo ningún problema Yo lo digo Por vosotros Que tenéis que esperar Vale, ya está Aquí lo cerramos Vale, perfecto Vale Vamos a verlo abrir de nuevo Y ahora Y ahora veremos Vamos a ir aquí A configurar nuestro proyecto Como vosotros lo queráis Así mismo, por ejemplo Vamos a darle aquí Donde pone renderizar Y aquí es donde vamos a editar Nuestro perfil Yo siempre cojo el de internet 720p Porque más o menos Lo codifica de tal modo Que deja un archivo Bastante chiquitito Bastante Que aún sigue siendo Una puta De plomo No voy a decir La palabra Vale Y Vamos a Darle a personalizar La plantilla La seleccionamos Aunque no esté igual La seleccionamos Y aquí Vámonos aquí Abajito Donde pone Modo de codificar Renderización usando solo CPU Mal Yo Prefiero usar CUDA Si es disponible Renderizar usando CUDA Si es disponible Este es el que vamos a usar Vamos a renderizar Vamos a poner un título aquí Aka Waka Y mirar como renderiza Ha tardado 7 segundos En renderizar un vídeo De 4 segundos Haceros la idea Yo creo que Y encima estoy grabando Así que bueno Espero que os haya gustado Que os haya servido Y adiós Se despide Mr.NixH Te